Estadísticamente nos dice que impacta positivamente, pero mi propuesta es que cada uno se mirara y respondiera a mí, ¿me ayudaría o no me ayudaría? En general las estadísticas, todas las investigaciones hablan de que sí, pero no al 100%. El preguntarse, ¿a mí me ayudaría a mejorar mi calidad de vida, las nuevas tecnologías? Hacerse esa pregunta es fundamental. Si yo no me comprometo con mi diabetes, la tecnología no me ayuda. Es solamente cuando digo, vale, tengo esta herramienta, la voy a exprimir, es cuando consigo los mejores resultados. Tenemos que ir a saco para luchar por la educación diabetológica. Es que es fundamental. Si no, las nuevas tecnologías sin educación diabetológica es como tener en tus manos un coche, un Ferrari sin carnet de conducir. Yo creo que debería entrar dentro de los criterios, porque eso ya tiene el equipo sanitario de referencia, tiene unos criterios a los cuales asignar bomba de insulina, que tiene que tener, no sé cuántas, una hemoglobina, no sé qué, lo que sea, ¿no? Pero si a eso le uniéramos un perfil psicológico que ayudara, no solamente para decidir si sí o si no, sino también que te permita decir, ojo, que este puede ir por aquí y aquí, en esta persona hay que incidir en que no se mire tanto, o en esta persona hay que incidir en que se mire más. Ese perfil psicológico ayudaría, yo creo, muchísimo. Yo creo que ahí las personas con diabetes empujamos a los profesionales y vamos obligando a formarse a los profesionales. Y todo, como todos los estudios hablan de que las tecnologías ayudan a tener el control de la diabetes es algo que inevitablemente tienen que ir formándose. Todavía queda camino por recorrer.